Hola, ¿cómo estás? Yo soy Jennifer Hernández y el día de hoy intenté recrear este maquillaje de Kim Loaiza por el maquillista Luis Torres, así que si te gusta este tipo de contenido, suscríbete y dale me gusta. Lo primero que hice y ya con el rostro hidratado fue peinar la ceja y rellenar los huequitos con una sombra café. Después puse corrector en el párpado y lo difumine con una esponja. Sellé el corrector con polvo traslúcido y después puse una sombra café de esta paleta de The Zoom. Es un café chocolate y la puse en la cuenca del ojo difuminándola hacia arriba con movimientos de círculo y de lado a lado. Después utilicé una sombra marrón fuerte de la paleta de Norvina de Anastasia Beverly Hills y esta sí la focalicé solo en la cuenca, no la difuminé mucho hacia arriba. Con un corrector claro hice el cut crease tratando de llegar un poquito más allá de la mitad del ojo. Regresé a la paleta de The Zoom y con el tono más claro de esta paleta sellé el cut crease con golpecitos. Agregué el naranja calabaza que tiene esta paleta Norvina Pro Palette es la que estoy ocupando, volumen 1 y lo puse justo entre la sombra clarita que puse anteriormente y donde termina el cut crease uniéndolo con la sombra café que tenemos por debajo. Con delineador negro líquido hice un delineado de gato como para dar este efecto de foxy eyes. Después hice la línea que va arriba del delineado que me parece que es lo más complicado del maquillaje. A continuación hice la base, primero la esparcí con estos movimientos y después la difuminé con golpecitos. Agregué contorno, rubor, luz en el rostro y highlighter. Regresé a los ojos para darle luz agregando este plata por la parte interna y un poco a la externa. Después puse estos cristales muy muy pequeños que ocupo para las uñas, uno arriba, uno abajo de la ceja y uno en el lagrimal. Ya para finalizar puse un tono nude en los labios y es todo por el vídeo de hoy. Dígame en la cajita de comentarios si te gustó el maquillaje, si crees que se parece o crees que no. Yo te quiero mucho, bye!